El Gigante de Hidalgo 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 Amigos de Paleta, saludos, todos no bailan Estamos de vivo, antes de mi filmación es Poli, de Don Crienta Allá por todo, de su vellano, comité Martínez Pumila Villarga En el mundo de la América, bajo, ande ahí, saludos ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Diciendo! ¡Ve! 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 Y donde está el grito de las mujeres El chiflito de los caballeros El chiflito de la familia Autorio Comida, bautista Y arriba, chacota, compadre ¡Síquete, testigo! ¡Arriba y cabana! ¡No baila! Y el grito de las mujeres Y el grito de los hombres ¡Sí, sí, 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 Dios! ¡Sí, sí, sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Sí, sí, 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 Dios! Todo, con todo, con todo eso A la vuelta y vuelta, 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 vuelta y vuelta ¡Sí, sí, 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 Dios! A la vuelta y vuelta, vuelta, vuelta Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete al canal!